Bien, aficionados a la lucha libre, ya estamos listos para esta segunda contienda. Aquí aparecen Fishman, Coquina que reaparece y el gigante Warrior, este impresionante luchador para tener como contrincantes a Tinieblas, al hijo de Tinieblas y a villano número 3, sin duda Alcatraz. Una lucha que se antoja por demás interesante. Aquí nos vamos. Bueno amigos, la primera caída de una lucha en relevos australianos que se nos antoja verdaderamente, no desequilibrante, porque el villano tercero y los Tinieblas tienen mucha capacidad. Pero vean ustedes un gigante Warrior, un Coquina y un Fishman haciendo una tripleta demasiado poderosa, no solamente en altura y en peso, sino también con la experiencia de Fishman que puede ser definitiva. Villano tercero está iniciando junto con los Tinieblas con un plan de ataque de sorpresa. De sorpresa inmediata, a ver si pueden neutralizar de alguna forma. Vean ustedes estos hombres tan pesados y tan altos, que caray no sabemos cómo podrán resolver esto. Pues casi, casi lo resuelven de inmediato, pero creo que va a ser muy difícil para esa tripleta de los Tinieblas con villano tercero. Sobre todo porque debemos entender que la altura y el peso de esos gladiadores está por encima de muchas aspiraciones de luchadores que si bien tienen grandes capacidades como Tinieblas y el villano tercero, sí es difícil encontrar que el gigante Warrior y Coquina con ese peso y con esa altura puedan ser dominados fácilmente. Vamos a verlo con el tiempo amigos. Por lo pronto fueron un poco sorprendidos y yo creo que Fishman tendrá que ajustar tornillos, tuercas y todo lo que se le llame para poder... Vamos a desequilibrar esa sorpresa que en un principio les dieron los Tinieblas junto con el villano tercero. Alfredo, creo que la lucha va a estar muy difícil para el bando de los Tinieblas y Fishman. Sí, para el bando de los limpios, para el bando de los técnicos que aprovecharon esa circunstancia que en otras ocasiones hemos visto por parte de los rudos de sorprender. En esta ocasión ellos fueron los que subieron al encordado, sorprendieron y se llevaron pues ahí parte de los aplausos. Sin embargo, pues no está nada dicho y aquí aparece la mano del gigante Warrior, el veneno verde y el castigo es para el hijo de Tinieblas. Sin duda, tienen un paquete por enfrente realmente complicado. Pues tienes razón Alfredo y vean ustedes amigos, esa mano agigantada. El gigante Warrior verdaderamente es un gigante. Le llega la cintura en la tercera cuerda, imagínense ustedes amigos, y un Tinieblas que tiene que hacer más que eso para salvar a su crío y para ayudar a la causa del villano tercero porque no va a ser nada, pero nada fácil. Mientras el gigante Warrior y Coquina la toman con toda calma, Fishman como gran estratega está manejando con toda gracia y con toda facilidad lo que puede ser una lucha muy definitiva para esta tripleta de los técnicos. Un villano tercero que tiene que pensar rápido de cómo resolver esto. Entra el villano, el perdón, el villano tercero está en la esquina, mientras Fishman lo pone en suerte a Tinieblas Junior y con ese azotor, así con ese panzazo de Coquina lo hizo Trizas y ya no hay más posibilidad. Para los Tinieblas una guillotina del gigante Warrior y amigos, creo que Villano tercero se quedó esperando demasiado en esa esquina que ahora está siendo dominado por Fishman. Bueno, pues después de lo que hizo Coquina realmente se antojaba imposible que el hijo de Tinieblas se levantara. Los rudos están precisamente aplicando toda su fuerza, toda su maña, toda su rudeza para llevarse prácticamente ya esta primer caída, aunque falta por darse ahí por vencido justamente el villano número tres. Y después de esto, aquí vamos a ver cómo les levantan la mano para demostrar que son ellos los vencedores de esta primer caída, aunque abajo del encordado sigue ese duelo cerrado entre Fishman y el villano tres. Pues sí, un duelo que ya puede durar mucho tiempo y ahora pues realmente el villano tercero está resintiendo el golpe que le puede llevar a grandes. Gracias por decir, mientras estamos viendo la lucha por ahí, Alfredo. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda caída. Amigos, ya estamos en la segunda caída, una segunda caída peligrosísima. Peligrosísima para los Tinieblas y para el villano tercero, mientras vamos a ver ya unas pequeñas tomas de Aluche, que es un luchadorcito, es un compañero del Capitán Aventura y que alegra mucho a los niños. Ahora vamos a ver el peso y pues la poca velocidad de Coquina, pero ve usted la habilidad finalmente que tiene Coquina ante un villano tercero que no sabe cómo resolver. ¡Qué golpe! La caballera Coquina es un verdadero de rechazo que le pegó en la mandíbula y que lo ha hecho ver no solamente estrellitas, sino que lo ha dejado en la esquina totalmente noqueado. ¡Qué golpe tan afortunado del villano tercero! Aunque no es una manera muy ortodoxa o muy bien hecha de un técnico, pero finalmente se vale ante ese peso que tiene un Coquina increíble. Ahora vamos a ver al Tinieblas Junior cómo resuelve con esta pasada a un Fishman que vamos a ver si le hace olvidar el plan que ya trae de cómo ganar esta lucha porque creo que ahí es definitivo. Patadón de Fishman, se quita el hijo de Tinieblas, patadas voladoras y creo que los Tinieblas con villano tercero están empezando a reaccionar favorablemente. Bueno, pues después de esa tremenda rudeza que aplicaron en la primera caída algo tienen que hacer para contrarrestar justamente el aplauso del público que los apoya. Aquí aparece el Capitán Aventura restando al gigante Warrior y una segunda caída que se antoja sin duda muy interesante. Vamos a ver qué es lo que dicen ahora estos tremendos rudos y esto que tú apuntabas imagínese usted para que suba uno por la tercera cuerda y dice el Capitán Aventura que él también lo puede hacer. Un poco difícilmente, Alfredo, porque además, claro, el Capitán Aventura trata de emular de alguna forma. Claro, este, Tinieblas no es chaparrito, no es un luchador bastante alto. Pero vean ustedes, nada más, lo que le sobrepasa pues el gigante Warrior, por eso le llaman el gigante. Ahora, creo que Tinieblas tiene que estar muy vivo porque vean ustedes la forma a un hombre tan alto como Tinieblas brincarlo de esa manera, el gigante Warrior. Un luchador que ha venido realmente a gustar en este toreo de cuatro caminos y a ser uno de los luchadores más importantes en las contrataciones de lucha libre internacional. Ahora lo saca al gigante Warrior y Tinieblas quiere ir por más porque dice de gigantes a gigantes, yo tengo mucha altura como mexicano y sé más de lucha que tú. Vamos a ver si se lo demuestra. Por lo pronto, abajo del ring, tratando de golpearlo en la tarima y el gigante Warrior lo que ya no quiere es ser más golpeado, por eso se queda ahí. Ahora vamos a ver, amigos, qué sucede. Por lo pronto, pues mientras viene esta pequeña pausa o vamos, mientras los luchadores están platicando de cómo resolver esto, amigos, yo quisiera mandar un saludo muy cariñoso a la familia García Leal, al señor José Luis León y a Mario Antonio Vázquez. Muchas gracias por sus llamados, amigos. Les pedimos que nos hablen, que nos escriban. Queremos servirlos de la mejor manera y para eso estamos, para servirlos. Mientras, el villano tercero ha recibido una pasada impresionante del villano, perdón, del Fishman. Y Fishman, claro, que tenga cuidado porque está frente a él a un villano tercero que ya lo conoce bastante. Vean la manera de llevárselo con esta hurracarrana, una hurracarrana que es definitiva para Fishman. Bueno, pues esta tremenda lucha parece que se empieza a resolver en su segunda caída. El villano tres, aplicando bien su agilidad, su experiencia, termina con Fishman y aquí los tinieblas arremeten contra el gigante Warrior y después de esta manera, frente al tremendo hawaiano Coquina, que con la cabellera ahí, pues no sabe cuál de los dos es el que le da la tunda. Sin embargo, pues son los dos y creo que es la única manera, justamente con un error, de terminar con esta tripleta que se antojaba por de más difícil. Difícil, Alfredo, amigos, pero caray, nadie es invencible en esta vida. Y ven ustedes al Gran Aluche buscando también la venganza con Coquina, que yo creo que se espantó, porque, querido, ¿de dónde salió este muchachito? Pues sí, es el Gran Aluche, el consentido amigo del Capitán Aventura. ¿Y ahora qué le van a hacer? Bueno, lógico, le dan oportunidad a un espaldaroso, bueno, una pequeña espaldita sobre un gigantón. Y vamos a ver ahora qué hace, patada del Gran Aluche. Y claro, gracias a la ayuda de los tinieblas, una patada de reversa a la Canec. Y ven ustedes cómo se divierte la gente. Y otras pequeñas pataditas, que yo creo que son pequeños rasgullos, pero finalmente, ahí está la alegría en el toreo de cuatro caminos. Es la alegría y la calidad que les traemos a ustedes, aquí, por su Canal 13. Bueno, pues una caída para los técnicos, junto con la participación de Aluche. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Listo para la tercer caída de este enfrentamiento, de esta segunda lucha. Aquí vamos a ver una vez más la repetición para deleite de los pequeñines, la participación de Aluche. Y dicho sea de paso, amiguitos, como todos los sábados, casi siempre se lo recordamos, no está por demás, decirles que la lucha libre profesional, necesitan ustedes una preparación muy especial. Y al mucho tiempo, para poder llegar a ser como estos grandes luchadores. Así que, pues ustedes participen, ustedes acérquense a los luchadores, pero no tomen ninguna iniciativa para tratar de lastimarse ustedes, o en algún colegio, en la escuela, en fin. Y de todo esto, pues nos podría platicar con vasta experiencia Alcatraz. Aquí lo dejamos con la crónica de esta tercer caída. Gracias, Alfredo. Es cierto, amigos, mientras ya estamos viendo a un Pinchman retomando la energía, ustedes cuídense, amiguitos. No jueguen a las luchitas porque puede ser muy peligroso para su salud. Ven ustedes, estos profesionales, lo que se requiere de capacidad para poder resolver una lucha y resolver la manera de caer y no ser lastimados como esta forma. Imagínense nada más ser lanzado con un látigo hacia una esquina de esas, se requiere una gran fortaleza. Ahora vamos a ver con esta palanca al brazo qué logra el Pinchman ante el Junior del Tinieblas. Porque no crean ustedes, es un joven luchador que promete mucho, pero aún le falta. Le falta sobre todo ante un luchador tan consumado con él como este Pinchman. Claro, es más alto, es un muchacho joven, ahora con un candado, y con candados se le puede de alguna manera dominar a Pinchman, pero no, pues, terminar con él. Y claro, el muchacho está tratando de aprovechar su peso y su agilidad, pero vamos, la experiencia del Pinchman es mucha y que tenga mucho cuidado el Hijo del Tinieblas. Amigos, pues, como estaba yo platicándoles, nada más rápidamente le mando un saludito también a Julieta García Núñez, a Ricardo Mendoza Chávez y a Erick Luces Mendoza. Gracias, amigos. Yo les voy a hablar por teléfono. Gracias por permitirme tener la confianza de darme su teléfono. Con gusto, con mucho gusto les voy a hablar. Bueno, no sabemos cómo Villano Tercero pueda levantar al Giganto Warrior. Y él, con una facilidad impresionante, levanta al Villano Tercero que nada más ve las alturas y que va con azotón impresionante. Equivocación, claro. El Giganto Warrior también se equivoca. Y vamos a ver qué va a hacer. Un medio martinete. Y vamos a ver si el Villano Tercero logra descistrar la estrategia que siguen estos tremendos gigantones que es Coquín y Giganto Warrior porque Fritzman les está llevando un poco la ventaja en eso de los planes y las estrategias. Creo que los tiniegras están más preocupados en este momento de mostrar que son más altos y poderosos que Coquín y Giganto Warrior en lugar de estar meditando el plan de ataque. Son muy buenos luchadores. Bueno, ahora el Villano Tercero los llama precisamente para buscar soluciones en una tercera caída que va a ser la última y que ahí nos decidirá quién es el mejor en este combate. Bueno, pues aquí un poco de esas artimañas de las que luego se hacen valer los rudos. El Coquina tratando de invitar al saludo al hijo de tinieblas. El público pues le dice que no, que es lo que va a pasar, un descuido. Y bueno, pues sucedió esto. Ahí madrugó el Coquina que con mucha facilidad le da este tremendo azotón al hijo de tinieblas. Y sin duda pues una tercera caída que se antoja muy interesante. Por un lado los rudos que tienen precisamente esta facilidad para sacar algunos elementos y de pronto utilizar la rudeza en todo su esplendor. Y por el otro lado el Capitán Aventura que aquí se lía en una tremenda toma y daca con el veneno verde. Fishman tratando de buscar la forma en retomar las manecillas de este reloj que se está terminando porque la tercera caída tiene poco tiempo. Poco tiempo porque ya los luchadores están cansados. Ahora un espaldarazo impresionante para el Capitán Aventura que no logra zafarse. Pues sí, sí logró. Logró zafarse o no logró zafarse. No sé, pero eso está todavía en veremos. El villano tercero se queda en la esquina mientras el hijo de tinieblas está recibiendo tremendo castigo ahí del gigantón Warrior. Vamos a ver, falla claro por su... Y tuvo un antebrazazo impresionante. Patadas voladoras del tinieblas Junior. Y yo creo que el gigante Warrior no sabe cómo resolverlo. Se lo lleva de una manera vistosísima. Vamos a ver si esa juventud puede desequilibrar la balanza. Que esta lucha está tomando pues alrededor de un Fishman que está demostrando su gran categoría de rudo. Y un luchador consumado. Vamos a ver gigante Warrior qué logra hacer con este muchacho. Para que con este desnucador impresionante termine con sus aspiraciones, Alfredo. Bueno, pues el único que queda del bando de los limpios es el villano 13. Antoja por de más difícil. Y cuidado, cuidado, qué tremendo planchazo ahí le puso el Coquina. Y aquí lo va a rematar. Rematado con un guillotinazo para que el villano tercero deje en la lona su aspiración de ganar. Y la tercia ruda. La tercia podrá saber si es la desnucadora tremenda que le aplicó el gigante Warrior. Suficiente para que los rudos se lleven una caída, una lucha y realmente un prestigio. Que estaban tratando de lograr cada una de las funciones en este tremendo Torero de Cuatro Caminos. Qué tremendo aplastón le dio al villano tercero. Y luego una guillotina, una guillotina increíble. Amigos, vamos a una pausa y regresamos.